Buenos días, tercer día por Filipinas y hoy toca despedirnos ya de Port Barton. Vamos a ir a la que dicen que es la zona más turística de todo Filipinas y probablemente la que más llena de turistas esté, el Nido. Ahora mismo estamos haciendo una serie de gestiones para este día y para los próximos días, cogiendo ferries, cogiendo alojamientos, alquilando coches, reservando hoteles, de todo. De hecho, el transporte que nos lleva hoy desde aquí, desde Port Barton hasta el Nido, lo cogimos ayer por la noche a última hora. Nos ha costado 600 pesos por persona, que son unos 10 euros, y tarda 5 horas de autobús. Mirad cómo vamos, así va Lorena, mochila por delante, mochila por detrás, botella de agua, almohadas. Las almohadas las podríamos tirar, porque es verdad. No, porque en Filipinas quedan muchos traslados y esto siempre viene bien. ¡Qué calor! ¿Cuánto dinero has sacado? 10.000 pesos. Que son unos 150 euros. Y ahora sí, con las carteras llenas, nos vamos a coger el autobús. Sale en 40 minutos, pero tenemos que estar en 12 minutos en la estación para que nos asigne un autobús, porque esto, realmente autobuses no son, son caravanas o vans, como esta de aquí. Esto funciona un poco por el primero que llegue es el primero que se monta, entonces vamos a intentar llegar cuanto antes, para no quedarnos sin furgoneta, porque es que si son 4 o 5 horas de trayecto y salimos a la 1, vamos a llegar al nido prácticamente, prácticamente de noche. Así que vamos a intentar montarnos en la de la 1, que no se nos escape esa. Y os enseñamos cómo es el viaje para que veáis cómo es ir de Port Barton a el nido en furgoneta. Estas son las furgonetas que normalmente te llevan por toda Filipinas. Veis que hay diferentes tipos de furgonetas, unas más grandes, unas más viejas. Y también hay autobuses, autobuses tradicionales filipinos, que yo creo que solo coge la gente local, porque no hemos visto estos tickets anunciados en ningún sitio. Vamos a ver cuál es la nuestra, cuál es la que nos lleva a el nido, pero bueno, yo creo que tiene que ser una de estas segura, porque aquí están descargando las mochilas. Mirad cómo va el maletero de la furgoneta, con todas nuestras mochilas. Increíble, no cabe ni una más. A ver si cabemos nosotros dentro. Oye, yo la mochila de fotografía no la meto ahí atrás ni loco. Por si morimos en el trayecto, que veáis cómo vamos, vamos Manu y yo aquí alante, que somos dos. Y mirad cómo va la furgoneta, que no cabe nadie. Lorena y Eva ahí atrás. Han metido asientos de estos aquí desmontables, incluso en la zona de la puerta. Bueno, si morimos que sepáis que esta es la situación. Mirad, en una de estas vamos. Aquí hay ahora mismo 16 personas, 15 o 16. Increíble, guapísimo. Mirad cómo vamos Manu y yo aquí. Primera parada del viaje. Llevamos una hora y creo que nos queda todavía una hora y media o dos horas. Dos horas y veinte. Dos horas y veinte. Pues espero que paremos otra vez. Vamos todo el rato. Yo me estaba intentando dormir y no puedo apoyar la cabeza al sillón porque voy todo el rato así. Una locura de verdad. Y las piernas, a mí me han puesto un sofá de estos que se ponen alante y no tengo hueco para tirar las piernas ni nada. Así que las piernas siempre en ángulo recto. Si lo hubiésemos sabido, hubiésemos cogido un coche porque hoy hemos pagado dos mil cuatrocientos pesos, el otro día pagamos casi quinientos, ya tendríamos un coche alquilado. Más lo que vamos a tener que pagar alquilando motos en el nido, coger un coche en Filipinas. Bueno, al menos la parada está chula. Hay aquí una especie de laguito, aquí hay un señor pescando y las vistas están buenas. Así que creo que tenemos quince minutos. Vamos a intentar comer algo, estirar las piernas y seguimos porque si no... Yo no me quiero acostumbrar a estar de pie, que si lo puse será más difícil. Yo no pienso comer nada porque cosa que coma, cosa que ching. Quedan solo nueve minutos para llegar al nido, por fin, y ha sido el viaje en autobús barra minivan más bizarro del mundo. O sea, hemos hecho el trayecto en tres horas y poco, cuando ponía cinco horas, ¿no? Entre cuatro y cinco horas. No sé a cuánta velocidad hemos ido, luego lo preguntaremos a Alex. Y con esta música de fondo. De verdad, yo preocupada por los aviones de hélice. ¿Esto? ¿Esto? Contra todo pronóstico, hemos llegado al nido. Y hemos llegado muy pronto, ¿eh? Decían que iban a ser cuatro o cinco horas. Yo creo que hemos tardado tres, pero bueno, hemos llegado. ¡Qué calor hace! Hemos sobrevivido, ¿eh? Ha habido momentos en la carretera que yo pensaba que era nuestro último momento, pero hemos sobrevivido. Ahora hay que buscar el alojamiento, que creo que podemos ir andando desde aquí, porque nos ha dejado entre el nido, el pueblo de El Nido, y el pueblo de Korong Korong, que es donde nos quedamos nosotros, en Korong Korong. Así que nada, ponemos el GPS y nos ponemos en marcha. Esto es bonito, ¿eh? Y después de unos 15 minutos caminando desde la estación de autobuses, hemos llegado a nuestro resort. Está increíble, ¿eh? A pleno pie de playa, Morning Walls Resort. A ver qué tal. Os lo vamos a enseñar ahora por dentro. Vaya sudada. 17 minutos andando con las dos mochilas. Y el calor, ¿qué hace? Pedazo de habitación tenemos, menuda habitación. Es grande. Una cama, súper blandita. ¿Sí? Aquí, un aire, un reposapiés, y un pedazo de sofá, que encima se reclina, y puede estar así. Muy guay. Está muy bien. Un armario rococó, como el teare. Ventilador, aire acondicionado. Tenemos una máquina de agua, nos han dejado aquí una máquina de agua con 5 litros de agua. Y el baño, el baño es muy grande. Súper grande. La verdad, con colmina, muy bien. Y también un balcón. ¿Ah, sí? A ver, a ver, a ver, a ver. No creo que se vea mucho, pero la playa está en esa dirección. Así que, oye, muy bien, ¿eh? Muy bien. ¿Y cuánto nos ha costado? Nos ha costado 630 las dos habitaciones, o sea, 310 cada habitación, 155 por persona, 4 noches. Está muy bien. Está muy bien. Porque el nido era carísimo, todo, todo, todo era carísimo. Y encima la relación calidad-precio era muy mala. Así que decidimos pagar un poquito más, pero al menos dormir y estar en un sitio más cómodo con la playa cerca. Bueno, no sé si lo sabéis, pero el nido yo creo que es la zona más famosa de todo Filipinas. La más instagrameable. La que más aparece en guías. La que más te menciona la gente cuando te dice, guau, Filipinas es un sueño y el nido es precioso. Y lo es. Es cierto que los paisajes aquí son espectaculares y probablemente únicos en el mundo. Eso sí, está masificadísimo. Nivel Bali. Entonces, nosotros venimos sobre aviso. Nos han dicho que esto está petado de gente. Así que a ver qué nos encontramos. Bueno, tampoco creo yo que esté para tanto siendo enero y febrero. Primera misión al salir del alojamiento, encontrar un sitio para comer. Guau, qué bonitas son las vistas. Pensad que tenemos estas vistas nada más salir del alojamiento. Es poca broma. Y cuando sube la marea el agua llega hasta aquí. Lo que pasa es que ahora pues está a 100 metros. Pero muy bien, muy bien. Buen sitio. ¿Cómo nos vamos a poner? Y eso que no vamos a comer nada de eso. Y eso que todavía la comida nos ha venido. Nuestro primer plato ha sido pedir garlic, arroz con un ajo y un curry con tofu. Yo no soy muy fan del curry, pero la verdad es que tiene un muy buen mix. Y huele muy bien. Y no me necesito la regla. Oye, pues la comida muy bien, ¿eh? Nos ha gustado mucho el sitio. Igual repetimos porque Manu se ha pedido una tortilla de berenjena que estaba buenísima. Y me he quedado con ganas de pedirme una. Y curry verde con tofu estaba buenísimo también. Y ahora hemos venido a ver el atardecer que está precioso. Y antes de que se vaya os lo enseño. Mirad qué guay. Sigue estando la marea súper baja. Entonces se puede caminar un montón. Porque todo esto dentro de un par de horas estará completamente cubierto. Pero guau, qué vistas tan épicas. Mirad allí la roca que ya, como nos recuerda a Tailandia. Pero guau, qué atardecer tan bonito. A ver si voy a hacer un poco de zoom. Guau, qué chulada. ¿Qué te parece este atardecer? Tú que eres experta. Pues a pesar de haber venido justo cuatro minutos antes de que se ponga el sol. Otro día venimos antes. Muy bonito, ¿eh? Porque hay como islitas justo enfrente. Y además por fin no hay un manto de nubes debajo que se puede ver un poquito el sol. Y los colores son preciosos. O sea, muy guay. Guau. Mira, mira, mira qué pasada. Qué bonito. Cómo se mete el sol allí detrás de las montañitas. Muy guay, ¿eh? Y la playa esta es muy chula, la verdad. Muy bonito todo. Vamos. Mirad todo lo que llevamos recorrido y el agua apenas me llega a la espinilla. Increíble, ¿eh? ¿Qué puede ser esto? ¿200 metros? ¿300 metros? Y sigue sin cubrir. Aquí nos tenéis a todos como tontos admirando el cielo porque es que se ha quedado precioso. Hacía tiempo que no veíamos un buen atardecer porque siempre está súper cubierto de nubes. Y este mira qué color, qué color tiene. Paradita rápida para cambiarnos de ropa y nos vamos a cenar. Vamos a explorar un sitio para tomar algo porque hemos comido hace una hora y no nos apetece cenar. Aunque son, bueno, si es que solo son las 7 de la tarde, parece que son las 9. No, no, vamos a dar un paseo por la playa. Solo son las 7. Vamos a dar un paseo por la playa, tomamos algo, charlamos, disfrutamos de la compañía que está guay viajar con amigos. Y la verdad es que el primer día en la parte del nido creo que ha sido muy buena decisión quedarnos en Corón Corón en vez de en el nido porque nos han dicho que la pelda del nido bueno y encima está súper masificado. Y esta estaba súper tranquila, espectacular el atardecer, muy bonita y creo que lo vamos a agradecer. Y encima aquí los precios eran muchísimo mejor que en el nido. Ya sabéis, esto es un súper tip, si queréis venir al nido es mucho mejor alojarse en Corón Corón y coger una moto y en 10 minutos o menos te plantas en las playas del nido donde salen todos los tours, aunque creo que también salen tours desde aquí. Nada, Corón Corón es la clave. Estamos buscando un sitio para tomar algo por la zona de Corón Corón que supuestamente iba a estar petada de turistas y la verdad es que estamos prácticamente solos. Aquí sale una pareja de un bar, pero en el bar pues habrá yo que sé, 10 parejas y el resto de la playa para nosotros solos. Es que estamos prácticamente solos, veníamos muy muy asustados con el tema del turismo, pero realmente estamos bastante solos. O sea, yo no tengo la sensación de agobio, que todo el mundo nos decía no vayáis al nido, está atestado de turistas. Veremos a ver qué tal la zona del nido, el nido town, porque Corón Corón de momento muy bien, muy muy bien. Y aquí terminamos el día de hoy, estamos reventados, reventadísimos. Pues el viaje en autobús yo creo que ha terminado con nosotros y ahora son las 10 de la noche y estamos aquí contestando comentarios, contestando mensajes, preparando todo el contenido que se va a subir mañana, preparando la ruta de mañana, preparando la ruta del siguiente país. Es increíble, o sea, viajar así está muy bien, pero tiene sus cosillas, ¿eh? No idealicemos ni romanticemos el viajar, que también es duro y se echa mucho de menos estar en casa. Mirad a Manuel aquí. Este es el que mejor está el tío. Ni Instagram, ni blog, ni nada. Está ahí, hablando con su familia, jugando a un juego. El más feliz de todos. Bueno, buenas noches. Mañana será otro día. Exploraremos la zona de El Nido. Vamos a pasar cuatro días aquí. Cuatro noches. Cuatro noches. Y cuando saltemos de isla vamos a coger un coche. Lo hemos decidido hoy. Es verdad, por fin, por fin. O sea, fuera minivans y fuera un peligro de muerte. El autobús de hoy... O sea, que haya cuerpos nos hemos dado la cabeza. Sí, ha sido duro, ha sido duro. Así que nada, despedimos el vuelo de aquí. Muchísimas gracias por vernos. Mañana una nueva aventura por Filipinas. Adiós.